Hola, bienvenidos a su canal de YouTube, Laura Rodríguez. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Borja Moreno, que nos va a dar varias claves importantes que debemos entender desde un punto de vista de un médico forense sobre el caso de Daniel Sancho, que ha sido tan mediático. Gracias por estar aquí. Nada, gracias a ti por invitarme. Buenos días a la gente que nos vea desde Latinoamérica y buenas noches a los que estén en España enchufados. Bueno, pues este caso te voy a decir que ha generado muchísimo interés, no solo en España, en redes sociales, en Colombia. Te comentaba antes de entrar que voy a tener un amigo colombiano que ha cubierto el caso desde agosto. Y bueno, yo te quería traer sobre todo porque en tu expertise quisiera que desde un punto de vista forense nos explicaras qué sabes del caso. Sí, antes de iniciar, quiero que le expliques a la audiencia tu experiencia, tu background como especialista, para que la gente que se conecte sepa que estamos con un profesional entrenado en este tema. Vale. Bueno, pues nada, Laura, me presento. Yo soy médico forense. En España es un país del mundo donde el médico forense pertenece a un cuerpo nacional, como la policía. Entonces, somos el cuerpo nacional de médicos forenses y pertenecemos al Ministerio de Justicia. Yo llevo 12 años trabajando como médico forense. Nuestra experiencia va desde los levantamientos de cadáveres y las autopsias a otras cuestiones como la psiquiatría forense o la sexología, las agresiones sexuales, etc. Por eso manejamos tantos temas criminales y hay gente que dice pero bueno, ¿este médico por qué opina tanto? Bueno, porque conocemos todo este tipo de delitos y todo este espectro de ciencia que luego ayuda a resolver algunos casos. Entonces, aparte de eso, yo soy profesor en la universidad también, doy medicina legal y forense a los estudiantes de medicina. Y aparte soy un poco mediático y como tú bien me encontraste, estoy en YouTube, en un canal que se llama Doctor Borja Moreno, donde subo vídeos de teoría de medicina legal y forense. Y luego en Instagram. En Instagram es mi perfil público y personal donde se puede conocer la vida de un médico forense que no es algo habitual. Así que bueno, una vez presentado ya la gente creo que tiene una forma de entender de lo que vamos a hablar es ciencia pura y no opinión. Perfecto, magnífico. Entonces vamos a iniciar porque ya hay gente en el chat, seguramente habrá unas mil personas conectadas. Les recuerdo suscribirse al canal, darme un like, compartir el link de este vídeo y sobre todo apoyar también al doctor en su canal de YouTube. Dejé fijado en el primer comentario su canal para que le den cariño y amor. Esa es la mejor manera. No, gracias a ti por tu tiempo. Entonces vamos a comenzar. Desde un punto de vista forense, ¿no? ¿Qué se sabe de este caso tan mediático? Bueno, hay varios aspectos que se pueden tratar a nivel forense. Forense quiere decir, la medicina forense es una especialidad, pero también existen otras especialidades que se apellidan forense. La psiquiatría forense también, en la que se valora el perfil de la víctima o del agresor, que también podemos hablar en el caso. El perfil de la autopsia, lo que se encontró, los hallazgos de la autopsia o de los restos que se encontraron del cuerpo del doctor Edwin Arrieta. Y luego, a nivel criminalístico, podríamos hablar también de la motivación del acto delictivo, que se llama. Porque lleva a... Porque ocurre lo que ocurre, básicamente. Y en tu análisis, ¿cuál fue la motivación de Daniel Sancho para cometer un crimen tan macabro? O sea, lo comentaba cuando hablamos. A mí lo que más me ha impresionado de este crimen, obviamente el asesinato es terrible, pero esa parte del desmembramiento me ha parecido muy duro, ¿no? Muy doloroso para la familia. ¿Por qué tú crees que Daniel hizo esto a estos niveles tan grotescos, vamos a decirlo así? Sí, sí. Es una cuestión muy bizarra. A ver, hay que entenderlo primero y hay que posicionarse en cuanto a qué nos dice la historia de la criminología y de la medicina legal de estos casos. En qué situaciones se han dado o cuándo se han dado situaciones parecidas, en las que dos personas, una ha fallecido y ha acabado desmembrando a otra persona. Bueno, lo que nos hablan los estudios científicos o lo que nos habla la ciencia es que la mayoría de las veces eran relaciones sentimentales tóxicas en las que algo no funcionaba bien o no estaba funcionando bien y que al final tienden a destrozarse esa relación en un momento dado, de una forma abrupta, muy brusca. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer desaparecer el cadáver. Uno no quiere que le imputen de esa desaparición. De hecho, la otra cuestión es si no está premeditado o no, que de eso podemos hablar más adelante. O sea, ¿hasta qué punto esto fue premeditado para hacer desaparecer el cadáver? Con lo cual la muerte iba implícita en el caso. Yo tuve un caso, bueno yo no, pero en un caso parecido en España hace siete años, fue muy similar. Entre una pareja de dos hombres, el chico joven tenía novia, el señor mayor estaba casado con una mujer y mantenían relaciones homosexuales entre ellos dos. Él obtenía la pasión de estar con un chico más joven que él y el chico joven obtenía un beneficio económico. Lo que pasa es que aquí ocurre al revés. Aquí quien fallece es el chico joven. Por eso se dice que a veces esto es una balanza en la que las dos personas son víctima-agresor, víctima-agresor en todo momento. Pero al final la balanza se decanta por uno de los dos. Y en este caso se decantó por el fallecimiento del doctor Edwin Arrieta. O sea que lo que tú crees es que ellos tenían una relación tóxica pasional y que en un determinado momento pues Daniel decide matar a Edwin, ¿no? Sí, aquí hay... Claro, es que para mí la muerte de Edwin Arrieta era algo que iba a pasar sí o sí. La clave era cómo se iba a deshacer Daniel Sancho de ese cadáver. Porque cuando tú vas a desmembrar a alguien es para hacerlo desaparecer. Habitualmente para hacer desaparecer a alguien o lo quemas o lo desmembras. No suele haber otras... Intentas hacer desaparecer el cadáver de una forma u otra. Intentas hacerlo pasar como una muerte natural pero muchas veces sale mal. Hace poco ha habido un caso en España en el que se ha intentado simular el suicidio de otra persona pero ella estaba muerta de antes. Esas cosas son casos muy fáciles para el médico forense. Pero aquí lo que se trataba en el desmembramiento era de hacer desaparecer el cadáver y desmembrar a alguien obviamente implica la muerte en el mismo. Claro. Y este descuartizamiento, desmembramiento, ¿cómo crees tú que se produjo? O sea, te lo digo porque desmembrar a alguien no es tan sencillo. ¿Cierto? ¿Cómo crees que lo digas? A ver, bueno. A ver, ¿cómo decir esto de una forma amable? Desmembrar a alguien no es algo sencillo primero por lo que a lo que te estás enfrentando. Hay gente que en una granja industrial se dedican a deshuesar y a despezar animales. Es verdad que encargarte de hacer eso con una persona es enfrentarte a una situación que nadie quiere enfrentarse. De hecho, de ahí sale lo de... Hay quien dice, no, era un psicópata. Bueno, de eso también podemos hablar luego porque yo opino que aquí no hay nada de psicopatía. Una vez estás en ese ardor... Después, cuando tú matas a alguien tienes mucha adrenalina en sangre. Cuando tú pegas un tiro con la pistola, la policía siempre me lo dice. Cuando un criminal pega un tiro, este momento tienes mucha adrenalina en sangre. Entonces va a ser muy fácil que vuelvas a pegar otro disparo. Lo difícil siempre es pegar el primer disparo. Cuando Daniel Sancho estaba en ese momento de adrenalina de, madre mía, está muerto, sea como fuere, tiene que sacar esa adrenalina. Y el momento clave es cuando decide que empieza a desmembrarlo. ¿Qué ocurre? Yo sí considero, porque eso también lo explica la ciencia, y es que es más fácil desmembrar un de ver si tienes conocimientos de anatomía o anatomía animal comparada. Y Daniel Sancho sabemos que era chef, entonces sabía trabajar la carne. Básicamente, saber deshuesar un pollo, ya saber por dónde tienes que cortar en una articulación para desmembrarlo, ya es algo que te va a facilitar la tarea. Entonces, bueno, yo considero que solamente tenía que enfrentarse a eso y saber que el beneficio a la larga de hacerlo desaparecer iba a ser mayor que pasar por ese trago. Yo vi uno de tus videos y decías que el hecho que Daniel haya diseccionado el cuerpo hace descartar un trastorno mental. ¿Por qué? Sí. A ver, aquí hay que hablar de los antecedentes médicos de Daniel Sancho de antes y después. Obviamente yo no los conozco y no se me ocurriría hacer un perfil psicopatológico de Daniel Sancho. Esto solamente lo hago yo cuando tengo a la persona delante. No se me ocurre hacer un perfil psicopatológico delante. Pero sí te diré, porque hay mucha gente que sí que se ha atrevido a hacer cosillas de estas y, bueno, es mejor basarse en todos los antecedentes. Si él no tiene antecedentes psicológicos o psiquiátricos y después del suceso, aquí no ocurrió nada más. Él se fue un par de días con los amigos, un día y medio hasta que lo pillaron. No se comportó de una forma extraña. Eso ya da que hablar. De hecho, lo comentábamos el otro día, él no recrea un crimen lleno de sangre, sale ensangrentado por el hotel, sin ropa, gritando, que es lo que te esperas de una persona que está en lo que llamábamos enajenación mental, que tiene un trastorno mental transitorio. Eso es un trastorno mental transitorio. Cuando estás fuera de sí, cuando no tienes conciencia de lo que está pasando y no puedes controlar tu voluntad. Esto me hace pensar en un trastorno. Pero durante este tiempo que lleva en prisión, tampoco han dicho que haya pasado ningún episodio psicótico o que haya tenido ningún tipo de trastorno mental. Ni lo ha tenido ni lo tiene. Con lo cual, que tuviese un trastorno mental transitorio, habiendo programado todo tanto, yo lo descartaría. Pero claro, habría que verlo y hablarlo con él para ver qué interpretación hace de los hechos. Si él tuviera un trastorno mental transitorio, ¿podría ser eximido de culpa? Sí. Aquí en España, en el Código Penal, si un trastorno mental transitorio te exime completamente de la culpa. Pero si has cometido un delito como este tipo, un homicidio, como un asesinato, se toma una medida de seguridad y se te aleja de la sociedad en un psiquiátrico penitenciario. Ok, ok. Bueno saber eso. Ahora, ¿qué pruebas hay de la premeditación del crimen? ¿Qué hace? Explicó usted en su video que lo descartemos del homicidio imprudente. Imprudente. Bien, los explicamos los dos. El homicidio imprudente es aquel caso en el que alguien fallece, pero el resultado final esperado no era ese. Por ejemplo, tú y yo nos estamos peleando, yo te empujo y tú te golpeas en la cabeza contra la acera, pierdes el conocimiento, hemorragia craneal y falleces. Cuando a mí me detengan, obviamente me van a detener por un homicidio, pero te explicaré que yo no quería matarte. Entonces, esto es un homicidio imprudente. Luego está el homicidio en el que tú estás peleando con alguien, sacas un cuchillo, la otra persona saca una pistola y alguien se muere. Esto también es un homicidio. Las dos personas estaban intentando pelearse o intentando luchar por su vida. Vamos a dejar aparte la defensa propia. Pero luego está el asesinato. El asesinato es cuando tú acabas con la vida de alguien de una forma premeditada, con lo cual lo habías pensado, habías hecho el camino anterior para poder acabar con la vida y de forma alevosa. ¿Qué quiere decir alevosía? La alevosía es cuando tú no puedes defenderte. Imagínate que yo te digo, Laura, sube un momento a casa antes de que te vayas que te quiero enseñar una cosa. Y yo ya he bajado con un cuchillo en la espalda y cuando subes arriba me dices, aquí no está lo que me ibas a enseñar. Y entonces te pego una apuñalada por detrás. Es un caso que tuve yo donde se iba por asesinato, no por homicidio, porque la expareja le dijo a su pareja, sube a despedirte de tu hijo. Y el hijo no estaba arriba y cuando ella se dio la vuelta, él la apuñaló. Entonces, esto es un asesinato, porque la mujer no pudo defenderse y aquello estaba premeditado. O sea que en el caso de Sancho sería un asesinato. Sí. Esto para mí, como te decía, aquí una premeditación desde el principio. Él viaja a Tailandia, él compra la sierra, él compra los cuchillos, él, no lo han vuelto a decir, pero él compra el plástico de envolver y compra, bueno, puede servir para cocinar, pero también puede servir para descuartizar. Y además lo ha asumido. El ha asumido, ya lo descuartiza. Entonces, la clave es que aquello estaba premeditado. Él sabía que le iba a descuarticar y descuartizarlo implicaba la muerte del doctor Edwin. Entiendo. Ahora, usted también dice que, bueno, en el tema del asesinato, ya me lo contestó, y no un homicidio, ¿no? Que es un asesinato y no un homicidio, porque en el homicidio es cuando... Hay una defensa, cuando Edwin Arrieta pudo haberse defendido. Esto es lo que se está llevando al juicio. De hecho, esta es la clave. Edwin Arrieta, Daniel Sancho dice que Edwin le estaba amenazando y Daniel Sancho se defendió. Le dio un golpe y entonces Edwin se murió. Y él, por los nervios, lo descuartizó. Ya, ya entiendo, entiendo. Ahora, hay una pregunta que te quiero hacer y es que lo que tengo entendido es que después del descuartizamiento, él incluso se fue a una fiesta. Es decir, no lo entiendo. O sea, ¿cómo una persona que ha hecho eso puede irse tranquilamente a una fiesta? O esto fue para tener una cuartada. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Yo veo lo de la cuartada. Creo que él tuvo mucho tiempo para pensar. Él tuvo tiempo para descuartizar el cadáver, para desaparecerlo y luego para tener que aparentar. Entonces, creo que no lo hizo bien. Todo el mundo piensa que tendría que haber salido de Tailandia. Él no salió de Tailandia. Sus razones tendría o él no sé lo que pensaría. Pero es verdad que él se fue, él se fue de fiesta, pero intentaría buscar una coartada de alguna forma. Pero sí, sí, tuvo una actuación relativamente normal. De hecho, a la mujer a la que le alquiló el kayak también actuó de forma normal, que esa mujer ha declarado ahora. Con lo cual, buscaba una coartada, imagínate. Ahora, ¿qué se sabe de Daniel Sancho en España? O sea, ¿era una persona que había dado algún problema legal? ¿Era una persona inestable? ¿Este muchacho que antecedentes tenía? Bueno, yo no lo conocía hasta que hice este vídeo, en agosto del año pasado. Yo no lo conocía. Yo conocía a su padre porque es actor, no conocerlo personalmente, pero es muy buen actor de series muy conocidas y películas aquí en España. De hecho, no sabía ni que tenía un hijo, ni que el hijo era camarero. Perdón, chef. Entonces, lo que ocurre aquí se mediatizó el caso por el padre. Rodolfo Sancho, al ser tan conocido, se mediatizó a través de la prensa rosa y por eso tuvo tanto, bueno, tanto… ¿Cómo decir? La repercusión. Sí, eso es. Y una pregunta. ¿Tú crees que esta repercusión mediática ha beneficiado a Daniel Sancho? Porque yo le preguntaba a un amigo que vive justamente en Tailandia y me decía que los tailandeses estaban molestos con el tipo de cobertura que se estaba dando en España porque la sentían como irrespetuosa, ¿no? Estaban diciendo que no había una buena justicia en Tailandia, que la policía no era profesional y me decía, un tailandés, me decía, realmente a la larga creo que le va a perjudicar esto porque la percepción que tenemos en Tailandia que estos son dos extranjeros que llegaron a nuestro país y uno de ellos cometió un delito. Entonces, aquí nos molesta que internacionalmente se está haciendo esta cobertura hablando mal de nuestras instituciones porque, sean buenas o malas, son nuestras instituciones, ¿me entiendo? Totalmente. Llevas toda la razón y ahora tienen ellos la senten por el mango. Y Tailandia va a decidir. Pero da igual que fuese Tailandia, que fuese Tanzania, que fuese Camboya, me da igual que fuese Venezuela. El caso es que la cobertura, es lo que te decía antes, como se llevó a la prensa rosa, muchas veces hablaron personas sin formación como diciendo, bueno, Tailandia es un país turístico. En Tailandia no hay seguridad policial o seguridad jurídica. Bueno, pues a lo mejor alguien lo piensa de España también. Entonces, son cosas que quizá no hay que tenerlo, no hay que proyectarlo tanto mediáticamente. A mí me dijeron que la embajada de Tailandia en España estaba muy atenta a lo que salía en medios en España. Así es, efectivamente. Yo, en mi opinión como periodista, creo que a la larga esto lo va a perjudicar. Esa ya es mi opinión periodística. Porque al final, ¿de qué te sirve ganar el juicio en España si el juicio, el juicio mediático, ¿no? Si el juicio no va a ser en España. El juicio en Tailandia. Es decir, van a ser las autoridades tailandesas a las cuales tú estás criticando, diciendo que no son profesionales y va a ser un juez tailandés el que al final va a dictar sentencia. Totalmente. Aquí también fue una época en la que en agosto, apenas, en verano hay muy pocas noticias, en agosto hay muy poca prensa y claro, esto fue como... Carne, periodista. Claro, entonces era continuamente, continuamente. Pero bueno, es lo que salió. Por eso siempre hay que buscarle el fondo a la cosa e intentar buscar información veraz y técnica en la medida de lo posible. Estoy de acuerdo. Ahora, también en tu vídeo haces una distinción entre pasión sádica, trastorno mental y premeditación. ¿Puedes explicarnos un poquito? Porque obviamente mi audiencia, pues no son médicos forenses, yo tampoco. ¿Puedes explicar un poquito la diferencia? Bueno, son unos temas, unos temas, lo vamos a intentar intercalar de alguna forma u otra. A ver, la pasión sádica es algo que surge en el momento de la emoción, lo que te comentaba. Tú tienes un nivel de adrenalina muy alto y quieres quitarte eso de encima y tienes que hacer algo. Bueno, en ese momento empezarían seguramente ese momento en el que él empieza a hacer los cortes, ¿no? Empieza a descuartizar a Edwin. Bien, la pasión sádica y la premeditación están un poco en contra, porque la pasión sádica surge en el momento y la premeditación sí es algo que tiene que haberse hecho. Pero, una vez premeditado el asesinato, luego ya surgió esa pasión sádica de decir, bueno, tengo que acabar con él como, tengo que hacerlo desaparecer como sea. Entonces, por eso llegó hasta, bueno, hasta llevar cada una de las partes del cuerpo a deshacerse de ellas en diferentes sitios. O sea, pese a la pasión sádica, había un momento en que era el premedito cómo eliminar a Edwin Arrieta. ¿Cómo fue esa premeditación, doctor? Bueno, yo por lo mismo basándome en la ciencia que conozco, hay vísceras que tienden a flotar, partes del cuerpo que flotan, flotarían más que otras. Un cadáver entero, de por sí, flota en el agua. Si tú tiras un cadáver al agua, a los 3-4 días, vuelve a salir a la superficie. ¿Por qué? Porque hay vísceras que se llenarán de gas posmortales, que se genera por la propia putrefacción del cadáver. Bien, hay otras, si tú separas el cadáver, separas el cuerpo en varias partes, hay partes que no van a flotar porque no tienen vísceras, que son las que Daniel Sancho tiró al mar, como son las extremidades y la cabeza. Y luego, otras partes que sí que habrían flotado, que son el tórax y el abdomen. Pese a que el tórax no ha aparecido, el abdomen sí que apareció con sus vísceras en el... En el... Un vertedero, ¿no? En el vertedero. En el vertedero. En el vertedero. Entonces, a mí me da la impresión que él sabía dónde se tenía que deshacer de según qué partes del cuerpo. Por eso te digo ahí que el trastorno mental a mí no me cuadra. A mí me parece todo, todo demasiado premeditado. Todo estudiado. Todo muy estudiado. ¿Y qué se sabe de la relación que tenía Edwin con Daniel Sancho? Yo leí en algunos artículos que había una especie de prostitución. No sé si usted sabe, ¿he oído hablar de eso? Bueno, sí, todo el mundo hemos oído. Yo le he preguntado a un amigo en Tailandia también. Ahí en Tailandia tienen claro que era una relación que mantenían. Rodolfo Sancho, en el documental que acaban de estrenar, habla de una relación tóxica que tenían Edwin y Daniel. Bueno, yo, a mí personalmente, lo que hicieran eran libres de hacer lo que hicieran. Si Daniel Sancho obtenía un beneficio, fuese el que fuese, y Edwin obtenía otro beneficio, fuese el que fuese, y había un consentimiento mutuo, eran muy libres de hacer lo que quisieran. El problema es que quizá, o posiblemente seguro, bueno, posiblemente seguro junto en una frase suena un poco raro, pero seguramente, seguramente, este contrato ya no estaba tan equitativo. Yo creo que uno no estaba obteniendo lo que quería. Entonces, pienso que Daniel llegaría a la percepción de decir, esto tengo que acabarlo de alguna forma, lo que no sé es por qué eligió esta vía. Bueno, lo que ha dicho ahora, porque ha cambiado su versión, es que aparentemente Edwin quiso abusar de él. Lo cual no me parece muy creíble, porque si lo vemos físicamente, me parece que Daniel Sancho es un hombre mucho más fuerte. Corpulento, sí. Sí, además había unas lesiones ahí, que podrían ser lesiones de defensa de uno de los dos. A mí tampoco me cuadraría, pero es verdad que esto va muy, claro, Daniel ha tenido ocho meses para preparar su defensa. Entonces, bueno, es justo, es justo, tiene tiempo para preparar su defensa, pero el juez lo va a tener en cuenta. Quiero decir, esto lo va a juzgar un profesional en la justicia tailandesa. Y tendrá en cuenta, si Daniel ha cambiado su versión, se tiene en cuenta en España, no se va a tener en Tailandia. Bueno, sí, es que primero él dijo, que bueno, él reconoce en todo momento el asesinato, ¿no? El asesinato, esto lo estoy diciendo bien, sí, el asesinato, estoy pensando, sí, el asesinato. Él lo reconoce, pero a partir de que llegaron sus abogados, entonces ya él añadió la colita de, es que quiso abusar de mí. Y lo hice en defensa propia. Yo creo que él, a ver, esto hubiese funcionado muy bien en España. En España es una defensa muy lícita hacer eso. Luego eso se hubiese juzgado en un tribunal de jurado, como en América. Aquí los tribunales de estos casos se juzgan con varias personas de jurado. Entonces, me parece lícito tener esa defensa, pero en Tailandia funcionan de otra forma. Entonces, no sé si esa vía les va a beneficiar. No lo sé, ya lo veremos, cuando salga sentencia. Incluso te puedo decir que en Tailandia la mentira está muy mal vista. Es decir, más allá de lo que bueno o malo que tenga el país, los tailandeses ven muy mal la mentira. Y que le mientan a las instituciones lo ven muy mal. Te lo digo porque tengo un amigo y yo le pregunté este caso. Y me dice, ante un tailandés, ve mejor que tú reconozcas un error. Diga, sí, yo me equivoqué, yo hice este, me he hecho la culpa. A que tú primero digas una cosa, luego digas otra. Te agarren en la mentira. Eso es muy mal visto dentro de la sociedad. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Si ya está mal visto aquí en un país asiático que habla mucho de su honra, pues imagino que sí. Y más cuando lo que te decía, cuando Daniel Sancho ha tenido ocho meses para preparar su defensa y el pobre Edwin, pues obviamente no. Totalmente de acuerdo. Ahora, te quiero hacer otra pregunta. ¿Sabemos los resultados de la autopsia? ¿Se sabe si hubo alguna hemorragia intracanial? ¿Si el golpe lo mató? ¿Si fue el de huello? Bueno, aquí el informe de autopsias que yo al final, en agosto me llamaron de tantos sitios y tanta entrevista, yo decía, lo único, por favor, que tiene que salir es el informe de la autopsia. Y esto nos dejaría a todos tranquilos. El caso es que no ha aparecido, o no se ha filtrado, o no existe, 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 pero yo no lo he visto. Me ha sido imposible encontrar algo así para hacer una interpretación de los resultados. El caso es que el miércoles, pasado mañana, declaran los forenses que hicieron la autopsia de los restos de Edwin Arrieta. Entonces, aquí lo que dicen los forenses es que no había una causa de la muerte clara, porque faltaban partes corporales, sobre todo el tórax. Pero en el cráneo no hablan de una hemorragia intracranial, con lo cual lo del golpe, lo de que haya muerto del golpe, a mí no me entra dentro de la hipótesis, que quizá le diese un golpe y en lo que se llama un estado de muerte aparente, Edwin no reaccionara y Daniel Sacho empezara a utilizar el cuchillo. Bueno, es una opción. Pero lo que sí que han visto, o lo que sí me parece que han visto, es que en el corte inicial del cuello, los médicos forenses podemos buscar, podemos diferenciar si el corte que se hace es en vida o si ya es postmortal, si ya eres cadáver. Entonces, parece ser, o por lo que se interpretó de los resultados que se filtraron, es que en el cuello hubo resultados que arrojaban datos de que Edwin estaba vivo. Por eso la policía de Tailandia dijo que Edwin Arrieta había muerto de un corte en el cuello. Entonces, interpretar esto en medicina forense es un poco de la forma que yo te he dicho. Puede ser que Edwin Arrieta perdiese el conocimiento tras un golpe en la cabeza, Daniel Sacho empezase a cortar, pero estaba vivo. Entonces, esa lesión de vitalidad todavía nos queda en el cuello. Es la única explicación que yo le puedo dar, sin el informe delante. Y te quiero hacer una pregunta porque a la parte humana no hay que desligarla de este tipo de entrevistas. ¿Cómo crees que está pasándole a la familia? Porque yo tengo un hermano, ¿no? Y, o sea, no quisiera que nunca le pasara nada, pero poniéndome un poco en el lado de la familia, ¿cómo deben estarla pasando sabiendo que su familiar murió en condiciones tan terribles? Sí, sobre todo lo que has dicho. El foco mediático que ha tenido la familia de Edwin Arrieta, igual que la de Daniel Sancho, pero obviamente la de Edwin Arrieta tiene una pérdida, tiene una pérdida familiar de una persona que aparte era el núcleo familiar de la familia, de la hermana, creo que tiene una hermana, ¿no?, y de los padres. Era en torno a quien giraba todo, entonces era el bienestar familiar partía de Edwin. Y han perdido a la figura de su entorno familiar más importante. Además, señores mayores, siempre me parece dramático, ¿no?, y sobre todo intentar hacer o hablar mal de ellos. Yo creo, y lo dije una vez, a mí espero y deseo que en muchos años algún tiempo se lleguen a juntar las familias y se abracen y lloren por lo que ocurrió, lo triste que ha sido todo. No sé dónde estará Daniel, si estará en la ecuación o no, pero que al menos Rodolfo, Sancho y su mujer, pues sí que le pidan perdón porque los padres de Edwin Arrieta lo van a entender. Quiero decir, los padres de uno y los padres de otro no tienen la culpa de nada. Yo creo que sería algo, quizá después del juicio, pero creo que sería algo que a ellos les liberaría también de mucha presión interior. Yo vi una entrevista que dio Darlene Arrieta en televisión española y muy dura la entrevista, o sea, porque pusieron unos audios que le había mandado Edwin Arrieta a sus padres una vez que habían llegado a Tailandia y parece que él al oír la voz de su hermano, o sea, empezó a llorar y, oh, qué fuerte. Es una entrevista dolorosa, o sea, no imagino lo que están viviendo y lo digo desde este punto de vista. Ella lo decía también, cuando yo pienso que mi hermano murió en medio del dolor, con miedo, o sea, te parte el alma, porque una cosa es morir en tu cama con tu familia rodeada y otra cosa es morir de una manera tan violenta. Totalmente, una muerte violenta siempre es un drama. Tiene que ser, y como bien dices, lo que pasa es que Edwin era el soporte económico de la familia, a pesar de ser el menor, era el que tenía el control de la familia, tal vez por ser hombre, y en Colombia es un país como muy tradicional, entonces normalmente los hombres toman el control de la familia, en las decisiones. Entonces contaba Darlene que él tomaba todas las decisiones de su familia, en qué casa iban a vivir, qué médicos iban a contratar, les mandaba dinero, porque era el sostén económico de la familia. De hecho, el daño que se hace, nosotros aquí en España diferenciamos los daños de muchas formas, las pérdidas. Entonces, no solo hay un daño emocional por la pérdida de Edwin, sino que hay un daño social, un daño económico, un daño psicológico, hay muchos tipos, un daño moral, hay muchos tipos de daños en la pérdida de Edwin Arrieta por parte de su familia. Daniel Sancho, o la familia de Daniel Sancho, tiene pérdidas, pero puede ser que son menores, van a ser pérdidas emocionales. Lo que pasa es que también es verdad, no las quiero comparar, pero la familia de Daniel Sancho va a tener que adecuar a la cronificación del dolor, porque Daniel Sancho va a estar muchos años en Tailandia, entonces ellos tendrán, no quiero dar la impresión de que estoy comparando los daños, pero un daño va a ser crónico y otro daño va a ser agudo. Obviamente para mí el peor es todos los tipos de daños que va a sufrir la familia, o que ha sufrido la familia de Edwin Arrieta, porque les va a dar igual lo que salga en el juicio, da igual que condenen a Daniel Sancho, da igual que no lo condenen, da igual que se venga a España, da igual que se quede en Tailandia, o da igual lo que ocurra, porque ellos ya han tenido esa pérdida. Totalmente, incluso en algunos medios en España estuve viendo que la familia de Edwin había pedido una compensación y explicaba al abogado de ellos que cuando hay este tipo de crímenes, la compensación en todo caso la determina el juez y es parte de la reparación. Por supuesto, bueno, claro, es la única forma. Claro, no es que ellos están vendiendo a su familiar, no, no, o sea, ni siquiera, es una reparación que ya lo establece el juez. Exacto, en España, en España, en todas las, en todos los sistemas judiciales. En todos los países igual, aquí también en Nicaragua. Claro, la reparación tiene que ser económica, no puede ser de otra forma, no se puede reestructurar, no se puede. Sí, exactamente. Ahora, te quiero hacer otra pregunta. Tú explicabas en tu video que en la medicina forense hay una distinción entre restos cadavéricos de cadáver y de cuerpo incompleto. No sé si me puedes explicar un poquito estos términos. Sí, nosotros, bueno, porque está organizado en los accidentes de víctimas múltiples, tenemos estandarizado cómo se identifican los cuerpos. Si es un cadáver completo, es un cadáver incompleto, es que le falta alguna parte corporal que no sea el tórax o el abdomen. Y en el resto, principalmente tórax, y los restos cadavéricos son restos que están separados del cuerpo y que no hay tórax y abdomen. En este caso, lo que se ha encontrado de Edwin son restos cadavéricos, porque el tórax no está, pese a que esté la cabeza, una parte de un brazo, un muslo, la cadera, esto hace que sean restos cadavéricos, no que sea un cadáver incompleto. Doctor, ¿y este cuerpo, o estos, bueno, restos cadavéricos, van a ser repatriados a Colombia? Porque vi que la familia estaba diciendo que una de las cosas que más le dolía a los padres, que son bastante mayores, es no tener por lo menos ese momento de enterrar a su hijo, de velarlo, de llorar con el cuerpo allí. No, esto es parte del duelo, ¿no? Te dices especialistas, cuando uno vive un duelo, es parte del duelo. Sin duda. ¿Este cuerpo va a repatriarse...? Me extraña que no esté repatriado. Yo creo que el forense, aquí en España al menos, determina cuándo uno necesita hacer más investigaciones sobre los restos o sobre el cadáver. Entonces, uno no necesita nada, se lo dice al juez y el juez, bueno, el juez ya permite a la familia que vele y que entierre, que inumbe el cadáver. No sé si en Tailandia funciona de otra manera. En cualquier caso, si funciona de otra manera, el Wiena Rieta, sus restos estarán conservados, congelados seguramente, y luego se trasladarán. El traslado es tan difícil que seguramente sea ya en forma de cenizas. Es lo más habitual y lo más probable en este tipo de traslados. Pero llegará, por supuesto que llegarán los restos, las cenizas, seguro que acabarán llegando a Colombia. Si no han llegado ya, ¿eh? Es doloroso este caso. Esta familia debe estar sufriendo mucho. Totalmente. Pero bueno, también es importante saber que el juicio ha sido muy rápido, porque esto hay países donde en España te puedes tirar cuatro años esperando el juicio, ¿eh? Aquí también. Imagínate, imagínate el dolor. Sí, y yo creo, lo comentaba creo contigo, que esto es un tema de que Tailandia es un país muy turístico y ellos tienen que dar un mensaje de que sus instituciones son fuertes y que es un país seguro, porque ellos viven del turismo. Entonces, para ellos, la imagen ante el mundo es importante. Yo creo que también por eso lo han hecho más rápido. Claro, ellos también tienen un arma de doble filo. O sea, ellos saben que tienen el foco mediático, saben que España es un país igual de turístico y que es un país de la Unión Europea de cierta relevancia, y entienden qué tipo de turismo hay en Tailandia, porque Tailandia sabe qué tipo de turismo tiene, igual que lo sabe España. ¿Qué ocurre? Que Tailandia lo que no quiere es que queden impunes en su territorio delitos en el futuro. Exacto. Eso es lógico. Pero tampoco quiere, tampoco va a querer que sea por exceso, porque si no la gente podría dejar de ir a Tailandia. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que tú y yo vamos a Tailandia, vamos en una moto que nos hemos alquilado, tomamos unas copas y volviendo al hotel, por desgracias de la vida, atropellamos a una persona tailandesa. Nos meten a prisión a los dos, porque íbamos bebidos y hemos atropellado a alguien, no era nuestra intención. Es un homicidio imprudente. Pero imagínate que nos condenan a cadena perpetua en Tailandia los dos. Entonces, claro, no vamos a entrar de cómo de justo o cómo de injusto es atropellar a alguien ahora, pero hay que saber que el tipo de delito no es el mismo. Un homicidio imprudente es un asesinato. Entonces, lo que no va a querer la gente es decir, lo que los tailandeses no querrán es decir, bueno, vamos a hacerlo de la forma más justa posible para seguir teniendo un turismo adecuado, que sepan que tenemos unas leyes, pero que son muy adecuadas, digámoslo así. No tienen ni que pasarse ni que quedarse cortos. Sí, exactamente. Es aplicar la injusticia como es. Justo, justo, sin más. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay otra cosa que me llamó la atención y ahora lo mencionaste, que es el tema de que Sancho sabía dónde tirar los restos del cadáver. ¿Eso te da una idea de que él había investigado lo que iba a hacer y echaría por tierra su propia defensa que fue un accidente o que trató de abusarlo Edwin? Yo creo que, a ver, obviamente no va a poder demostrarse, pero que haya comprado papel film para el que se pone en las carnes, en la carne que cocinas, bueno, pues también pudo haberla comprado para el cadáver, que haya comprado una sierra, que haya comprado otras cosas. Yo creo que él buscó, o podría haber buscado información, me parece compatible, no quiero decir que lo ha buscado, pero me parece que es compatible con que él hubiese buscado en internet cómo hacer desaparecer un cadáver. Entonces, claro, coincide todo, por desgracia. Lo que pasa es que él va a intentar defender que lo compró para cocinar. Eso tendría que ver con el juez. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que él pensó en su mente, tal vez, ingenua, no sé, de niñato, porque me parece como un niñato, sinceramente, que él iba a ir a Tailandia y iba a hacer eso y no iba a pasar nada? ¿Iba a ser fácil deshacerse de ese cuerpo? Yo creo que sí. No sé dónde ha estado Daniel Sancho, del mundo, no sé por dónde ha ido, pero es verdad que Tailandia es, como decíamos, un país muy enfocado al turismo y según qué zonas. Pero hay sus sombras detrás de esto. Por ejemplo, la gente que rebusca en la basura y que fue la razón por la que se pilló a Daniel Sancho. Entonces, eso él yo creo que no lo sabía. Bueno, yo tampoco lo sabía, pero es verdad. Y también se fue a cometer un delito a un país donde hay cadena perpetua y pena capital. Entonces, no lo sé. Son cuestiones que si él puede explicar de alguna forma tendrá que intentar explicarlo. Pero no quiero hablar de que me sale más barato matar en España, pero el código penal español es más, ¿cómo decirte? Es más cuidadoso o no, pero... Menos duro, tal vez. Sí, porque la Unión Europea no lo permite, pero bueno, la pena capital no, pero bueno, la cadena perpetua sí podría haber pasado. No lo sé. Yo creo que él se pensaba que en Tailandia era un sitio donde él podía hacer cualquier cosa. Y no fue así. No fue así. Opino lo mismo. Ahora hay un comentario que ha puesto alguien en el chat y te lo quiero hacer. ¿Tú crees que este acto delictivo se cometió bajo el influjo de alguna droga? Porque yo he leído a veces que algunos homicidas o asesinos hacen esto bajo el consumo de cocaína, heroína, de alguna droga. ¿Tú crees que él estaba drogado? No sabría decirte. Sería lanzar un poco... te podría decir que sí, te podría decir que no. Por eso no me parece algo que se pueda demostrar. Entonces no me parece un debate que podamos concluir de alguna forma objetiva. También ahí entraría lo del pelo, sea como fuere, eso no se podrá saber porque a Daniel Sancho le cortaron el pelo antes de entrar a prisión, cuando lo detuvieron. Entonces ahí se podría haber estudiado si había algún tipo de tóxico en el pelo, pero eso se perdió. Entonces yo creo que, bueno, no lo sé. No lo sé si consumirían algo o si no, pero tampoco creo que... Él tenía bastante premeditado todo y las drogas bien se sabe que lo que hacen es nublar un poco la mente. Yo creo que aquello no estaba muy nublo. Así que yo diría que en principio... Creo que la cosa me orienta a que no había consumido nada. Estoy de acuerdo contigo. Ahora hablemos del tema del cabello. ¿Le cortan él el cabello o fueron sus abogados quienes le sugirieron eso? Y ahí eso me surgió a mí la duda también porque cuando yo hago el primer vídeo, las noticias eran que se corta el pelo. Daniel Sancho se corta el pelo. Entonces yo hago el vídeo pensando en que Daniel Sancho se corta voluntariamente el pelo. Luego empieza hoy que han sido los abogados que se lo han recomendado. Y luego dicen que el protocolo de la prisión de CosaMuy era que no puede entrar nadie con el pelo largo. Entonces, cualquier tipo de ración me vale o se puede utilizar a favor de Daniel Sancho porque si tú por un protocolo te obligan a cortarte el pelo, tú pierdes la posibilidad de utilizar un test de demostrar droga en el cabello porque te han cortado el pelo. Tú no has podido tomar la decisión. Entonces, bueno, esto es algo que yo comenté. Por un lado o por el otro, como no va a aparecer el tóxico, nunca se podrá... Por eso cuando me decías, él ha consumido droga, como nunca se va a poder demostrar, no es algo que se vaya a tener en cuenta en el juicio. Porque tendrán que tener en cuenta que no consumió nada porque la propia administración tailandesa le obligó a cortarse el cabello. Más o menos explicado sencillo sería así. Te entiendo. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tipo de penas estaría enfrentando Daniel Sancho? Bueno, yo me acuerdo al principio, ahora creo que lo tengo un poco dudoso, pero yo me descargué el código penal tailandés y obviamente aquí hablaba de la pena capital, la pena de muerte y la cadena perpetua. Principalmente y por el símil con otros casos, acaban todos en cadena perpetua. Dudo, dudo que se proponga para una pena de muerte a Daniel Sancho en un país como Tailandia porque España se le tomaría como una afrenta, ¿no? Que a un ciudadano español se le pondría a prisión, igual que ocurre cuando lo hacen en Estados Unidos o en cualquier otro país que tiene pena capital. España se quedaría lo posible. Que es cuando se hablaba que nuestro rey podría hablar con el rey de Tailandia para intentar llegar a un acuerdo. Bueno, eso no sé de qué forma llegará. Pero la cadena perpetua sí que sería, creo que va por ahí los, va a ir por ahí principalmente. Al haber, más que nada porque hay después un intento de a través desaparecer el cadáver. Si Edwin Arrieta fallece y hubiese pasado de otra forma todo, a lo mejor te condenan por un homicidio, te caen tus 18, 20, 21 años y ya está. O sea, pero aquí al haber algo más yo creo que se van a ir hacia el asesinato y la cadena perpetua. Claro, porque es que lo están acusando también de haber destruido documentos, creo que su pasaporte, pasaporte de edu, tengo entendido, que es un delito. No lo sé, no lo sé, pero vamos, te digo, él tuvo mucho tiempo para premeditar todo. Y ha habido partes del cadáver que no han aparecido. Daniel sabió dónde están. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo calificarías la cobertura que han dado los medios en España? Porque la sensación que tengo yo y que tiene mi comunidad en sentido general es que han tratado de lavarle la imagen a Daniel Sancho. Bueno, ya te confirmo que había una parte de la prensa que sí que lo ha intentado. De hecho, se ha hablado mucho en redes sociales de limpiar un poco la imagen de Daniel Sancho. A mí me lo han dicho en el canal de YouTube. Creo que en el vídeo mío alguien me lo dice o me ha dado un comentario. Digo, bueno, pues no sé, yo hablaba de técnicas o de ciencia médico forense. El caso es que, claro, aquí cuando se empezaron a hacer los perfiles criminales o psicólogos o psicológicos forenses de Edwin y de Daniel, la gente se empezó a posicionar. Cuando vieron que había un crimen pasional, la gente acabó diciendo ni Daniel Sancho era tan bueno ni Edwin Arrieta era tan malo. Y entonces aquello empezó a mezclarse. Y la gente empezó a defender a Daniel Sancho y otros a Edwin Arrieta. Entonces aquello se fue un poco de madre. Y la gente empezó a opinar que Edwin Arrieta era un señor muy malo que pagaba a Daniel Sancho y Daniel Sancho tenía como salir de allí. Y gente que lo creyó a pies juntillas. Y por el contrario, había gente que pensaba que Daniel Sancho era un criminal pasional que quería acabar con la vida de Edwin Arrieta sea como fuere y también se lo creyeron a pies juntillas. Yo creo que no es un blanco y un negro, es una escala de grises. Es verdad que no creo que Daniel Sancho sea un ángel ni un demonio, ni creo que Edwin Arrieta fuese el hombre perfecto. Pero es verdad que el desenlace como tal ha sido un drama enorme para Edwin Arrieta y un drama personal para Daniel Sancho, porque Daniel Sancho está vivo. Por esto te digo que creo que sí que se ha intentado por los medios, pero también porque se hablaba de lo que te decía al principio, hablaba gente sin formación técnica, advertía su opinión, pues un comentarista, un tertuliano que no tiene ningún tipo de... Bueno, pues si conocía a Rodolfo Sancho, pues hablaba bien de él. Totalmente de acuerdo. O sea, lo que yo vi también fue lo mismo. Una comentarista, a ver, yo soy periodista, pero yo no sé nada de medicina forense, yo no soy psicóloga, yo no soy psiquiatra. Yo veía periodistas emitir opiniones y decía, pero, o sea, no tienes preparación para decir lo que estás diciendo. Por eso te decía que cuando se intentan hacer perfiles psicológicos o psiquiátricos de un criminal o de una víctima, hay que tener mucho cuidado, porque lo estás haciendo con datos que hay en prensa y eso es información muy sesgada. Entonces, claro, tú como profesional lo vas a verter en medios de comunicación y luego los periodistas lo van a utilizar como regal, porque es verdad, si sale un psiquiatra forense hablando de este perfil, pues este señor dirá la verdad. Por eso yo te decía antes, no me atrevería, sin no haber explorado personalmente a Daniel Sancho, de hacer un informe de este tipo. De hecho, en toda mi vida profesional, más de un informe pericial de criminales he hecho, pero siempre los he hecho presenciales. Nunca se me ocurriría hacer algo en base a papel. Con eso lo que me quieres decir es que en este momento, sin haber hablado con Daniel Sancho, tú no puedes decir si es psicópata, no lo es. No, yo te puedo decir, pues, tendencias de por dónde oriento la cosa, por qué creo que no es un trastorno mental transitorio, pero no me atrevería a hablar, a ver, te puedo decir que podría haber algún rasgo de la personalidad, de los que se dice... Como narcisistas, estas personalidades narcisistas. Sí, como un rasgo narcisista o incluso pueril, una persona infantiloide. Bueno, se puede determinar de esa forma un chico que viene de buena familia en España, que no lo sé si ha tenido ningún problema, pero no daba la impresión que tenía ningún problema, tenía dinero, podía hacer sus cosas, y, bueno, pues, consideró que podía mantener una relación con Edwin Arrieta ocultada y luego, pues, salió como salió. Pero no me atrevería a decir, ¿es un trastorno mental transitorio de un psicópata narcisista del libro? No, eso no lo diría. Te diría que tiene un rasgo por esto que se ha visto, te diría que no es un trastorno mental transitorio porque en el momento de los hechos aquello estaba todo premeditado desde antes y de después, porque luego no ha tenido ningún conato o brote psicótico, pero serían pinceladas. No ha habido conclusiones psicológicas o psiquiátrico forenses de ningún tipo. Ahora, hay una pregunta que te quiero hacer aprovechando tu experiencia. ¿Por qué si Daniel Sancho ya no quería esa relación, a lo mejor ya había obtenido lo que quería, había obtenido dinero, lo que había querido? ¿Por qué simplemente no terminó la relación y ya? O sea, ¿por qué ir más allá, matar a un ser humano? Es lo que yo no entiendo. Eso va dentro de la motivación y eso nunca lo vamos a saber. Eso va dentro de lo que decíamos, la motivación del acto delictivo. ¿Qué estaba ocurriendo en la mente de Daniel Sancho para llegar a la conclusión de que la única forma de salir de ese infierno en el que él estaba era haciendo desaparecer a Edwin Arrieta? Entonces, aquí podemos hipotetizar. Podemos pensar que Edwin Arrieta le estaba coaccionando, que le estaba amenazando, que le estaba chantajeando. Pues Daniel Sancho era una persona que a lo mejor era, ya te digo, yo no lo conocía, pero a lo mejor era, o se consideraba una persona muy famosa. Su padre es muy famoso. Edwin Arrieta pudo haber dicho, si no sigues conmigo, entrego unos vídeos que tengamos los dos juntos y te destrozo la vida. No lo sé. A lo mejor pudo haber sido eso. O a lo mejor Daniel Sancho consideró que quería salir de ahí de alguna forma. Y a lo mejor, vamos a pensar, que la hipótesis de Daniel Sancho también es verdad. Nosotros no estamos juzgando, lo está juzgando un juez tailandés. Vamos a pensar que estaban en una discusión, Daniel Sancho y Edwin Arrieta discuten, se pega un golpe Edwin Arrieta y Daniel Sancho, por desconocimiento, por miedo, por lo que fuera, decide descuartizarlo e intentarlo hacer desaparecer. No lo sé. La motivación del acto delictivo, ya te digo que es lo que explicaría todo el caso. Pero yo creo que algo había en la mente de Daniel Sancho que le llevó a hacer desaparecer a Edwin Arrieta. ¿Qué era? No lo vamos a saber. Bueno, incluso tengo entendido que Daniel Sancho tenía una novia. Esta se llama Laura. Tiene mi nombre. ¿Podría ser que Edwin le haya dicho le voy a contar a tu novia? ¿Qué hemos sostenido? Son hipótesis, obvio. Sí, me cuadra. Todo eso me cuadra perfectamente. Pero qué mal lo estaría... No quiero dar la impresión de que lo esté... Pero estamos hablando de la mente de Daniel Sancho. Porque eso es algo que sí que tenemos que hacer cuando intentamos entender a Daniel. Porque lo que hay que hacer es intentar entender la mente de Daniel Sancho. Y eso es muy difícil. Y a veces te pueden decir estás blanqueando a Daniel Sancho. Pero no, no. Intentas entender y decir ¿qué tenía este hombre en la cabeza? ¿Qué le habían dicho? Para pensar que la única solución era matarlo y descuartizarlo. ¿Qué tendría este hombre en la cabeza? ¿Qué historia se había creado? Pues no lo sabemos. Pero algo así sería. Algo que fuese con su imagen pública. No, a lo mejor él hizo que su padre fuera famoso y a lo mejor él se sentía presionado de que... Lo que tú acabas de decir que tenía un video íntimo y dice mi papá se entera se va a molestar lo voy a perjudicar en su carrera y estoy contigo. No le estamos lavando la imagen a Daniel pero estamos tratando de entender ¿por qué hizo esto? Exacto. Son de pilas hipótesis que hay. O sea, él tenía algo en la cabeza que le hizo actuar de esa forma tan grotesca. Sí. Ahora te quiero hacer otra pregunta. El papá de Daniel Sancho hizo un documental en HBO yo lo vi estoy suscrita y lo vi y una de las cosas que me llamó la atención que él decía hay dos víctimas en esto y también decía que su hijo estaba en una edad influencial y Daniel Sancho tiene 29 años es un adulto. ¿Qué opinión te merece este documental? Yo no lo he visto no lo he visto, Laura. Solo sé que lo de las dos víctimas que tú me habías fomentado porque me lo dijiste el otro día y a ver y también sé que la familia ha cobrado dinero es verdad que la familia de Daniel Sancho ahora necesita dinero porque la gestión del caso y los viejes de talidad le valen mucho dinero imagino que habrá llegado a un acuerdo económico adecuado con HBO 150.000 euros es el pago 150.000 euros bueno son si lo necesitan y ¿qué ocurre? aquí lo que pasa es que lo que te decía ha habido ocho meses para preparar ese documental ¿un padre un padre tiene derecho a lavar la imagen de su hijo? bueno eso ya claro eso no lo podemos decir nosotros habría que verse en la habría que verse en la situación de Rodolfo Sánchez es un señor que ha trabajado mucho toda su vida bueno si él considera y bueno y él también está dando su opinión luego la gente interpretará lo que quiera pero también te digo yo que para mí no ha habido dos víctimas yo creo que víctima por ahora hay una y es Edwin Arrieta la segunda víctima o la tercera o la cuarta o si no hay ninguna más lo decidirá el juez tailandés por ahora víctima solo hay una y es Edwin Arrieta si lo que ha dicho su padre es que él necesita el dinero para pagar los abogados y no olvidemos que si Daniel y creo que así va a ser está en cadena perpetua muchos años en Tailandia ocho, diez, veinte años eso cuesta mucho dinero porque normalmente las familias tienen que pagar dentro de la prisión para que no golpeen a su familiar todo eso existe en las prisiones y más en una prisión tailandesa sí, por eso les interesa también tener el foco mediático en la prisión de Tailandia porque así saben que Daniel Sancho a ver si tú pones el foco en la prisión tailandesa sabes que Daniel Sancho va a estar vigilado desde otros medios y eso le interesa a la familia de Daniel Sancho para que su hijo esté en unas condiciones aceptables pero ¿tú crees que realmente esta cobertura mediática lo ha beneficiado? porque yo opino que tal vez en el corto plazo pero en el largo plazo es que insisto él va a ser condenado por un juez en Tailandia y va a estar muchos años en una prisión tailandesa y lo que yo tengo entendido es que en la prisión tailandesa lo que he escuchado ¿no? un poco francuestra lo dijo va a ver como una especie de esquiten o sea que las prisiones tailandesas son muy duras y más contra los hombres y de por sí una prisión para mujeres es duro más para hombres entonces ¿tú crees que en el largo plazo esta presión mediática va a favorecer a Daniel? Yo creo que desde la medida de lo posible van a intentar mantener la presión mediática pese a cuando termine el caso o cuando te dé una condena obviamente les interesa tener ese foco en la prisión tailandesa porque cuanto más esté el foco en la prisión de Tailandia menos cosas puede que le pasen a Daniel Sancho en cuanto empiecen a salir cosas imagínate que condenan a Daniel Sancho y dentro de seis meses sale ¿han agredido a Daniel Sancho en la prisión? ¿o lo han sometido? o lo que sea bueno ¿eso qué va a hacer? que el sistema carcelario tailandés se ponga en entredicho a nivel tú sigue yo enciendo la cámara yo te sigo yendo a nivel mundial entonces eso es lo que no va a querer Tailandia que pongan en entredicho su nivel su centro penitenciario con lo cual lo más importante es que ellos ellos van a querer tener ese foco mediático ¿qué es bueno? pues bueno han salido ya cositas que si el alcalde de la prisión dejó entrar a no sé quién que si luego uno de los policías también tuvo algún otro problemilla bueno a nivel mediático les sirve porque como todo si a ti te siguen llamando de la prensa pues vas a seguir haciendo bolos ¿no? y recibir cierto dinero y si lo van a necesitar no lo sé al final lo tienen que sacar de algún sitio ahí te voy a dar mi opinión ahí te voy a dar mi opinión como periodista porque tengo experiencia en eso la noticia ahora está en caliente o sea todos los medios están hablando de eso en Colombia en España aquí mismo en Nicaragua se está hablando y estamos bastante lejos del caso y aún así hasta aquí ha llegado se han hecho programas y todo pero como toda noticia esta noticia va a morir en un determinado momento entonces mi opinión es que una vez que esto muera que ya tengo entendido que el 3 de mayo más o menos ya va a terminar el juicio ya dictarán sentencia en un mes máximo después que se dicte sentencia esto ya va a haber nuevas noticias y ya los periodistas que ahora están desesperados por esta noticia van a moverse a otra noticia y aquí es el problema cuando la noticia muera y va a pasar porque así funcionan los medios entonces es donde pienso que Daniel Sancho lo va a perjudicar la cobertura mediática yo pienso que no hay manera de mantenerlo yo creo que que también pero luego ahí va a haber el luego puede que la gente empiece a hacer el pase que bueno si lo consideran lícito creo que pueden empezar a pasearse por platos para explicar cómo ha sido el juicio cómo ha sido y obtener un rédito de alguna forma no lo sé es verdad que está extremadamente mediatizado pero es verdad es que el caso es tan grotesco y da tanto le gusta tanto a la prensa amarilla que bueno es que ha salido en todos los periódicos sale a nivel mundial es que da para muchos titulares no lo tiene todo pasión engaño ¿me entienden? de soborno y genera y genera mucha controversia genera genera muchas partes de opinión y esto no puede ser así esto no puede entonces bueno es curioso sí la gente se apasiona mucho no me pasa en el chat ahorita el chat está dividido hay de todo es normal es normal pero es normal es lo que genera es lo que genera este tipo de casos y no nosotros no somos los que vamos a juzgar esto solo se va a encargar una persona pero es lo que hay o sea es lo que hay bueno pues te quisiera agradecer por haber venido la verdad que ha sido una charla muy interesante yo no sé nada en medicina forense y en esta hora he aprendido bastante por lo menos yo tengo idea de las cosas estupendo me alegro me alegro cuando cuando alguna vez tengamos que aprender algo de periodismo te avisaremos del canal de medicina forense buenísimo bueno quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas a las más de mil personas que estuvieron en el chat sé que había muchas preguntas pero entiéndanme que si me pongo a leer todas las preguntas también no puedo usar del tiempo del doctor pero sí vayan en su canal suscríbanse él tiene muy buen contenido les dejo en la descripción siempre el link de los canales de las personas que invito muchas gracias por haber estado aquí y bueno lo mejor cuando salga el informe la autopsia pues te puedo volver a traer y me encantaría pues analizarlo juntos sin ningún problema yo voy a estar siempre por aquí dispuesto y disponible muchísimas gracias te mando un abrazo hasta España gracias a ti que tengáis muy muy buen día buenas noches o buenos días buenas noches chao chao chao